Después de no haber tenido noticias de parte del gobierno por las cartas de documento que le hemos enviado solicitando se los informe que había hecho con los recursos de bomberos que a partir del 2018 se quedó el gobierno de la provincia se tomó la iniciativa por parte de la federación de hacer la denuncia en la Fiscalía de Estado. La deuda total que mantiene el gobierno de la provincia es de 150 millones de pesos. Ellos reconocen solamente el 50% a lo que nosotros queremos saber dónde fue usado el otro 50% porque debería haber sido usado en capacitación y compra de equipamiento de bomberos voluntarios tal cual lo está expresado en el presupuesto del 2018. A esto se agregó ahora que a partir de que empezamos a cobrar diciembre del 2018 se aplicó la ley 1250 o sea que nos siguen haciendo descuentos y bueno, esperemos que la Fiscalía de Estado actúe con la celeridad que corresponde. Para una cosa ellos aplican la ley 1250 o sea para hacer los descuentos pero no para el tema de la obra social y la jubilación de los bomberos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.